...Ménez, Ministro de la Defensa, encargado. Señor General, usted tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Gobernador. Como fueron claras las instrucciones del señor Presidente Iván Duque, en lo relacionado a acompañar todos estos consejos de seguridad a nivel departamental para apoyar en todas las necesidades que tengan relacionadas con seguridad en nuestros departamentos. Hemos escuchado de manera puntual cuál es la mayor problemática, el señor Gobernador lo acaba de expresar, está relacionado principalmente a temas de extorsión, donde se han identificado las modalidades. La extorsión a los comerciantes, la extorsión inclusive a algunos áreas del sector del turismo y la extorsión en el área rural. Entonces, hemos determinado unir y articular muy bien los planes de seguridad, tanto departamentales como municipales, con los planes de seguridad, tanto de fuerzas militares como los de Policía Nacional, y eso nos va a garantizar una mayor efectividad, nos va a garantizar una mayor integración de recursos y que haya un flujo permanente de información para poder focalizar dónde están las amenazas. También hemos identificado en dónde o qué grupos son los que están generando los problemas, si bien es cierto están identificados de tiempo atrás, pero ya los pudimos identificar de mejor manera por áreas. Está claro la amenaza que se representa en el medio y bajo Guayabero, en el medio y bajo Ariari, y hacia el sector de Puerto López, Puerto Gaitán y Cabullaro. En cada una de estas áreas vamos a trabajar de manera diferencial y las capacidades de los gaulas militares y de Policía Nacional se van a desplegar a cada una de estas áreas con un fuerte componente de investigación judicial para que podamos ser mucho más ágiles en la desarticulación de estas estructuras, produciendo las capturas de manera oportuna y también un gran componente de prevención que está asociado a las medidas que deben adoptar nuestros ciudadanos y la información y la denuncia oportuna que es fundamental y para eso vamos a aumentar la red de participación cívica que es fundamental. Las alertas tempranas que nos dan nuestros mandatarios municipales y la gobernación son fundamentales para actuar de manera rápida y oportuna. Cada uno de estos cabecillas que está generando problemas, cada una de estas estructuras va a tener un incremento de las operaciones militares y policiales para contener los problemas que estamos en buen momento de contenerlos en el departamento del Metro. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias. Gracias. Gracias.